Amigos de Furia Deportiva, nos encontramos ya aquí en el Yankee Stadium para el juego número 3 de la Serie Mundial de Béisbol. Los bombarderos de la Bronx estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles que vienen ganando la Serie 2 a 0. Muchas cosas han pasado previo a este partido. Obviamente la partida de Fernando Valenzuela, el toro que desde ahí arriba está viendo como sus Dodgers, de manera momentánea van ganando la Serie. Hoy es el momento de despertar para el equipo de los Yankees de Nueva York. Ahora, muchas cosas pueden suceder el día de hoy. Si el equipo de Yankees logra ganar, viene el momento. Si Aaron Judge despierta, viene el momento. Se van a enfrentar a un equipo que viene motivado, que viene obviamente muy pendiente de lo que pueda llegar a pasar con Shohei Otani. La pregunta, ¿está Shohei Otani al 100%? Creo que a final de cuentas ya no importa. Shohei Otani, Shohei Otani y lo que representa él y esa caballería pesada que tiene el equipo de los Dodgers, creo que se puede hacer sentir el día de hoy. Hablando de hacerse sentir aquí en el Yankee Stadium, hay alguien que se puede hacer sentir y esa es la afición en este majestuoso estadio. El equipo que más veces ha ganado la Serie Mundial de Béisbol se presenta hoy ante su gente. ¿Será aquí el 2 a 1 o será el 3 a 0? ¿Podrán los Yankees regresar? Y obviamente con esa mística de equipo ganador, de esa mística de toda la historia, ¿no? ¿Podrá el equipo de los Yankees rescatar esta serie y regresar obviamente vivos a Los Ángeles? Juego número 3 de la Serie Mundial de Béisbol. Le estaremos dando todos los detalles a través de Furia Deportiva. Estamos aquí ya desde el Bronx. Juego número 3, Yankees ante el equipo de los Dodgers. ¿Quién lo gana? Déjenos su comentario. Soy su amigo Aldo Quiroz. ¡Hasta la próxima!